Fue en el año de 1988 cuando Iris Márquez debutó como cantante en la banda pop juvenil del momento, Timbiriche. Mariana Garza, integrante de Timbiriche y con quien Iris había cosechado una buena amistad, abandonaba la agrupación y había propuesto a Víctor Hugo Farril, el mánager del grupo, que Iris fuera su suplente. Grabó tres álbumes de estudio con Timbiriche, permaneciendo en la agrupación musical hasta 1991. Timbiriche ofreció un amplio y nostálgico repertorio. Foto, el debate muchos recuerdos guarda a Iris Márquez de su tiempo en Timbiriche, recuerdos que revivió este fin de semana en el show que ofreció la agrupación en el palenque de la Feria Ganadera en Culiacán, Sinaloa. La cantante Iris Márquez se encontraba entre el público disfrutando del show de sus amigos y ex compañeros de Timbiriche. Cuando las chicas Timbiriche interpretaban el clásico tema Besos de Ceniza, Mariana Garza invitó a Iris Márquez a pasar al ruedo del palenque para cantar este tema una vez más. ¿Dónde estás, Iris? expresó Mariana. Al tomar Iris Márquez el micrófono y empezar a cantar Besos de Ceniza, todo el público estalló de euforia, sin duda alguna uno de los momentos más memorables de la presentación de Timbiriche en la capital sinaloense. En sus redes sociales la cantante comentó junto a un video de esta espectacular presentación. Ayer con mi Mariana Garza te quiero mucho, y agradezco mucho haber formado parte del grupo pop más importante de Latinoamérica. Gracias por enseñarme tanto y por haber entrado en tu lugar, que lo hice siempre con mucho respeto y amor. Por su parte, Mariana Garza comentó que la vida le dio el privilegio a ella y a Iris Márquez compartir en teatro, haciendo vaselina después. Siendo parte de Timbiriche, nos regalamos un instante de conexión que disfrute enormemente. Vernos y cantar juntas. Abrazarnos y reconocernos esperando las maletas y una vez más afirmo convencida, eres una gran mujer, excelente artista y pido bendiciones para ti, siempre. Amén. En esta nota.